Yo arranqué porque veía que en internet ya no había más barrijos en las farmacias, no se conseguían, entonces yo tenía un pedazo de tela, comentándolo con mi esposo decidimos hacer para donarlos acá en el barrio porque había gente que no conseguía y había remiseros y policías, entonces empezamos con eso, después me enteré que hay un grupo de mujeres que está trabajando para el Rotary, que están haciendo para hacer acopio y después repartir a los hospitales, las clínicas, estoy en ese grupo de mujeres que hay varias que están repartidas por toda la ciudad, y aparte voy haciendo a medida que me van pidiendo acá en el barrio, hay una persona del hospital que me pide por favor que les hiciera botas porque no tienen, los materiales, la parte de este grupo de costoreras me lo traen, y yo aparte busco a la gente del barrio, les pido si tienen, que me los traigan, en lo posible que estén lavados, yo después de acá los rocio todos con alcohol, la idea es poder seguir juntando telas para poder hacer, y más gente si puede sumarse a coser y ayudar a esta gente que necesita barbijos, batas que están necesitando y botas para el hospital y algunas de las clínicas que lo están solicitando. La idea es poder hacer la mayor cantidad posible hasta que esto pase y hasta que se vuelva todo la normalidad.